Con el fin de terminar con el maltrato de perros y gatos callejeros y fomentar la cultura de la tenencia responsable y adopción, el candidato del PRI a la alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán, propuso la creación de dos unidades de bienestar animal. Para eso, dijo en un encuentro con representantes de asociaciones protectoras y ciudadanos interesados en el tema, cerrará la perrera municipal, crearán con apoyo de los meridanos dichos centros e impulsarán una campaña para responsabilizar a la población sobre el cuidado y atención de los animales de compañía. Las unidades de bienestar animal estarán ubicadas en diferentes áreas de la ciudad para que brinden asistencia médica, cuidado, esterilización y ofrezcan los ejemplares en adopción.